Antes de comenzar quiero hacer mención a Nute que hace una semana lanzó su tema titulado Lo Lamento, a continuación les dejo un adelanto pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo, además como de costumbre toda la gente que vaya a dejar un buen comentario con el hashtag Lo Lamento estará apareciendo en mi próximo video. Así que si quieres aparecer en mi próximo video solo tienes que ir a opinar el tema que está aquí en la descripción. Ahora sí ya comenzamos y de principio vamos a hablar sobre las sesiones de Visa Rap ya que hace poco el Visa lanzó un tweet mencionando a la sesión número 23 y aclarando qué fue lo que pasó con la Music Session número 2. Así que bueno para quien no sabe la Music Session número 2 y la Freestyle Session número 5 fueron interpretadas por Echo en un mismo video. Por eso que lo encontramos de la siguiente manera. Ahora sobre la Music Session número 23, Visa Rap únicamente dijo lo siguiente Todos haciendo teorías de cuál es la Session número 23, la Session número 23. Cada vez la Music Session número 23 se vuelve un misterio más difícil de descubrir. A día de hoy todo indica que Paulo es el encargado de interpretar esa sesión pero la verdad puede ser que nos estemos equivocando, puede ser que se trate de otro artista, puede ser el menos esperado, pero de momento habrá que esperar a que llegue el día en que Visa Rap anuncie quién hizo esa sesión. Por otro lado, esta semana hubo varios artistas que tiraron al aire la posibilidad de grabar una sesión. Uno de ellos fue Oscu, quien apenas hace poco lanzó su último tema titulado Malibu de Coco que ya tiene un millón trescientas mil reproducciones a solo dos días de su lanzamiento. Oscu lanzó la siguiente historia. Eso puede indicar la posible Music Session de Oscu. Me gustaría saber ustedes qué opinan o ustedes qué creen. Tiago fue otro de los músicos que lanzó al aire la posibilidad de una sesión con el Visa después de subir la siguiente historia diciendo que estaría bueno trabajar con él. Le vendría perfectamente a Tiago ahora que está brillando, ganaría bastante público y más gente lo apoyaría. Tiago viene con todo y posiblemente se logre una sesión con Visa Rap. Ya por último, otra de las cosas que causó revuelo fue la siguiente historia de Tini. Al toque, la gente comenzó a rumorar que se viene la Music Session con Visa Rap y lo más probable es que sí. Además, hace tiempo pudimos ver que Visa Rap y Tini interactuaron en Twitter, eso significa que llevan una buena relación. Además, ahora que Tini colaboró con Kea, se dio cuenta que los raperos tienen muy buen potencial y versatilidad para trabajar con músicos de otros géneros musicales. Así que bueno, quisiera saber si a ustedes les gustaría escuchar alguna Music Session de Tini. Duki recibió varias críticas buenas y malas después de lanzar su último tema titulado EO EO. Duki en ese tema por primera vez realiza el drill. Esta rama del trap se originó en el sur de Chicago. Se caracteriza por tener un contenido oscuro, violento, nihilista, entre otras cosas. Un estilo claramente influenciado por sonidos del trap. Aunque acá los productores trabajan en ritmos que van de 60 a 70 bpm, como también algunos usan ritmos entre 130 y 40 bpm. Al ser la primera vez que Duki entra en este género, puede existir la probabilidad de que no sea tan bien recibido, porque no es algo a lo que la gente está acostumbrada por estos lados. Pero no hay que ser tan exigente si es la primera vez que Duki lo hace. Tengan paciencia y tal vez a la próxima Duki sorprenda con algo. La polémica entre Alain Berdier y Roger King tuvo más respuestas y el siguiente fue Alain Berdier. Pero antes de mostrarla, haré un recuento para quien no sabe qué onda. Alain hace un mes tuvo un problema con Agus Padilla por una frase y todo terminó en conflicto. Después, Roger King lanzó el siguiente tuit opinando sobre esta situación. Ya después esa publicación fue borrada, pero Alain se dio cuenta. Así que bueno, ahora sí les dejo la respuesta por parte de Alain. ¡Eh, Roger! ¿Qué flasheás, hermano? Me salís a bardear el día siguiente a que saqué mi último tema. Te ponés a bardear con mis seguidores. Nadie te llamó, hermano. ¿Qué me decís, hijo de puta? Es un topo, amigo. Hijo de puta culiado, me decís. ¿Con qué derecho, hermano? Vos sos un gato resentido, amigo. Y si me pinto el pelo de color que se me canta el orto, mi problema, amigo. ¿Qué te metés? Vos yo estoy haciendo mis cosas y no quiero que nadie me moleste, hermano. Así de corta. Y todavía salí a decir qué canto boludece, con qué criterio, hermano. Yo ni escucho tu música, pero si vos estabas pendiente de la mía, en ahí, hermano, bien por vos. Y que quede claro, hermano. El que empezó el bardo acá fuiste vos. Porque después de los canales de YouTube, eso de beef, después me hacen quedar a mí como que soy yo el que empiezo a bardear, el que tira beef y todo eso. Y nada que ver, hermano. Yo estoy trabajando desde que me despierro, desde que me duermo, todos los putos días del año, hermano. Mirá, vos tendrás medio millón de seguidores por tu novia, pero yo tengo 20.000 fans que me lo gané a huevo, hermano. Y me bancan en todas. Así que si te duele que te digan que soy mejor artista que vos, recatá, hermano. Después de eso, Rocher King se vio molesto debido a que la gente le preguntaba sobre esta polémica, así que lanzó la siguiente historia. Bro, estás retonto. El tuit lo subí y lo bajé hace dos días. Tenés unas ganas de figurar. El tuit lo borré porque lo publiqué sin pensarlo por un video que vi del bardo que tuviste. Yo no me meto en bardos con nadie porque no lo necesito para surgir como vos. Cualquier cosa, mandame un mensaje. No hace falta que me etiquetes en una historia boludazo. Y aunque haya borrado el tuit, pienso que eso es un descanso. Salir a bardear diciendo que creaste una frase, estás a otro nivel. Te mando un abrazo, bro. Ojalá el próximo artista al que bardeas te dé bola, así logras tu objetivo. Es lo único que voy a subir de este loco para aclarar porque me están preguntando una banda y el bro se está encargando de compartir todos los videos que hay en YouTube del VIV. Así que bueno, me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Quién creen que tiene la razón y quién creen que está mal? Recuerden que cada uno puede opinar distinto y está en todo su derecho siempre y cuando no llegue a ser tóxico. Keo hace poco anunció que se cancela la gira de rock por debido a la situación actual. Ya se habían vendido los boletos y como no hay fecha para que todo esto termine, Keo dijo que será un reembolso a todas las personas que pagaron por su entrada. Desde Divi, Trap Records, Keo informamos a todos nuestros fans y colaboradores que debido a la situación actual se cancela la gira. Todo aquel que haya adquirido la entrada se le devolverá automáticamente el dinero a través de la misma plataforma donde se realizó la compra. Gracias por la confianza y volveremos más fuertes. Mi gente, no siento mucho. La situación está complicada y los conciertos que había, los conciertos que aplazamos de la primera gira de Rockport vamos a tener que cancelarlos, ¿vale? Por supuesto, eso va a devolver el dinero. Lo siento mucho. Cuando todo esto termine, la partiremos. No puedo hacer nada más que deciros que, bueno, se viene el álbum, lo disfrutaremos y nos la pegaremos cada uno en nuestra casa, ¿vale? Os quiero mucho. Y ya volveremos. Ya volveremos a Rockport, chavales. Os quiero mucho. Lo siento mucho de verdad, ¿vale? Donde hayis, compras el ticket, lo pedís y se os devuelve el dinero y me compráis el álbum. Easy A hace oficial el lanzamiento de su cómic Genesis de un Movimiento. Hoy se hace historia una vez más, bebés. Ya es oficial, mi gente. Easy A, el cómic Genesis de un Movimiento, está disponible para que todos ustedes lo puedan disfrutar al máximo. Con mucha emoción y orgullo les digo que este cómic no podría haber existido sin ustedes que bancan toda esta locura hace tanto tiempo. Gracias por hacer esto posible. Voy a seguir acá dando todo de mí para representarlo siempre en lo más alto. De corazón, gracias. Información importante. El primer capítulo del cómic va a estar disponible a partir del 23 de agosto y lo consiguen registrándose en la página. Para los que compren el libro, va a ser enviado a partir del 11 de noviembre cuando terminen de salir todos los capítulos individuales. Todas las promos van a estar disponibles hasta el martes 1 de septiembre. Easy A lanza dos promociones, cada uno con distintos regalos. Para quien guste, puede visitar la página oficial de Easy A para poder adquirir el cómic. Me parece muy bueno que Easy A siga esa línea del número que lo representa, 1111. Ahí nos podemos dar cuenta que Easy lleva trabajando este proyecto desde mucho tiempo atrás y tiene todo fríamente calculado. Así que bueno, me gustaría saber si ustedes comprarían el cómic. Easy A también anunció que si viene otra bomba para la serie de Easy A 2020. De nuevo, Club Ha se encarga de la producción y como siempre se espera que sea una bomba. Hace poco se anunció que Kazoo fue la ganadora de los premios Juventud dentro de la categoría La Nueva Generación Femenina. Es de las pocas veces que Kazoo es ganadora de un premio y me parece súper bueno que saliera ganadora en estos premios tan importantes. También Kazoo dejó saber que para este 28 de agosto se tiene algo preparado. Al parecer se trata de un videoclip ya que acompañó la publicación con las siguientes fotografías. Así que me gustaría saber quién de ustedes espera una nueva canción de Kazoo. Big League as hizo algo que me pareció bastante curioso. Alzó una publicación anunciando el tema que tiene con Saramay y etiquetó a una cuenta de frases de Saramay que claramente no es oficial. Y eso que apenas Saramay había dicho y repetido que él no tiene cuenta de Twitter. Me gustaría saber la opinión de ustedes sobre esto. Bizarrap entró al top global de los 500 artistas más escuchados de Spotify y se encuentra en el puesto número 491 con casi 9 millones de oyentes mensuales. Anestesia Music, un proyecto que va de la mano de Anestesia Audiovisual, anunció a su nuevo artista, Falke. Y además también se anunció que dentro de poco se viene el tema titulado Salgo por eso. La gente aún no termina de descubrir al primer artista de Anestesia Music, Apolo Kid y la verdad quiero recomendarlo ya que también tiene muy buen potencial. Hace apenas lanzó su tema titulado Chapa Suave. Neopistea lanzó el siguiente anuncio. Amigos, es muy importante lo que vengo a contarles hoy. Tanto tiempo sin verlos y sin que me vean en el escenario. Es una pena y una angustia muy fuerte para mí. Pero estén atentos porque el sábado 12 de septiembre voy a dar mi primer show por streaming. Lo puedes ver de cualquier parte del mundo y aunque no los pueda ver cantando conmigo van a poder verme desde sus casas. Un show en vivo donde voy a tocar todas mis canciones con muchas sorpresas y algún invitado. Y me estoy preparando mucho para darles un show increíble. Es muy importante para mí que me acompañen en este nuevo capítulo gracias a todos. Desde ya los amo real y todo esto es para darles lo mejor de mí que se lo merecen más que nadie en esta triste pandemia. Mi gente bendiciones y atentos a las redes para saber los horarios en cada país y cómo conseguir los tickets. Mi equipo va a sortear y regalar entradas pero necesito que todos estén atentos a mis historias y al mundo digital. Los amo gracias. Besita y Peque77 se tienen preparado algo muy bueno. Hace mucho tiempo que no los vemos juntos y hasta en algún momento se pensó que había conflicto entre ellos dos y tuvieron que aclarar que no había nada. Ahora anunciaron que tienen un tema preparado. Me gustaría saber si ustedes esperan un tema del Peque y me cita. Así que nada de mi parte eso sería todo. Muchas gracias por ver el video nos vemos en el próximo. Chao.